No sé dónde meterlo No sé dónde mi vida Es tanto que ha crecido Controlarlo no he podido Y es tu culpa querida No sé dónde meterlo Mi amor se multiplica Ya no cambia aquí en mi pecho Yo no sé lo que me has hecho Te pienso noche y día Y es que te quiero Cada día más te quiero Este amor por ti, mi cielo No cambia en mi pecho Y lo he guardado Por debajo de la almohada Abajo de nuestra cama Y sigue creciendo No sé dónde meterlo No sé dónde mi vida Es tanto que ha crecido Controlarlo no he podido Y es tu culpa querida No sé dónde meterlo Mi amor se multiplica Yo no cambia aquí en mi pecho Yo no sé lo que me has hecho En fin, yo noche y día Es que es inmenso Este amor que por ti siento En sus besos solo pienso A cada momento Hasta en el closet En el maletín y el coche Lo he guardado pero entonces Él sigue creciendo No sé dónde meterlo No sé dónde meterlo No sé dónde mi vida Es tanto que ha crecido Controlarlo no he podido Y es tu culpa querida No sé dónde meterlo No sé dónde meterlo Música Demostado en el closet Me he metido en el coche ¿En la lavadora? ¿En la maleta? Y en mi me brinda de noche Debajo de la cama, abajo de la almohada No sé dónde va, no sé dónde va No sé dónde meterlo Para mi gente latinoamericana Dímelo Dímelo No, no sé dónde meterlo Mi amor se multiplica Ya no cambia aquí en mi pecho Yo no sé lo que me has hecho Empiezo noche y día